Nicolás Cabré y Laurita Fernández apostarían nuevamente al amor. Se viralizaron imágenes que muestra a la actor y a la bailarina buscando departamento. Laurita Fernández y Nicolás Cabré, una historia de amor que lleva varios años pero con idas y vueltas en el medio. A principio de este año la pareja decidió ponerle fin a su relación, pero hace algunos meses se conoció la noticia de que habrían vuelto a estar juntos. Si bien en las últimas semanas se habló mucho sobre la reconciliación, ellos no confirmaron nada. Laurita sin embargo solo confesó que habían vuelto a tener contacto pero no quiso agregar más detalles, ni tampoco darle una definición al vínculo que los une. Ante los rumores y las especulaciones, este fin de semana, se filtraron imágenes de la conductora y el actor, Maite Peñoñón y se hizo eco de las fotos en sus redes, y allí la panelista contó que Nico y Laurita habrían estado por la zona de Pilar viendo propiedades. Lo cierto es que la pareja, ya había comprado una casa en un barrio privado a la que planeaban mudarse juntos, pero los planes cambiaron con la separación. Cuando las cosas entre ellos comenzaron a indicar otro desenlace, Laurita decidió comprar la parte de Nicolás y quedar como única dueña. Mientras ella remodela su hogar, empezó a buscar uno nuevo. Pero esta vez, según lo que dicen, quieren ponerlo como terreno neutral para compartirlo hasta ver lo que suceda entre ellos. Hasta el momento son pocos los detalles que se saben sobre la reconciliación, pero de lo que no quedan dudas es que la pareja apuesta al amor una vez más a pesar de los altibajos. Con vistas a compartir algo más que el tiempo juntos y lejos de los rumores de infidelidad, se viene una nueva etapa en su relación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.